Mestrando la mejor música, DJ Rigo Mix Música Y a tu amor me echo al olvido Me voy a tierras lejanas Voy tratando de olvidarte Con el corazón herido Si algún día tú te arrepientes Nadie te dará razón Porque yo andaré vagando Olvidando esta pasión Lo que más me martiriza Es que tú no vas conmigo Que me dejas ir solito Con el corazón herido Si algún día tú te arrepientes Te juro que volveré Porque mientras tenga vida Viva por ti viviré Con el corazón herido Con el corazón herido Con el corazón herido Con el corazón herido Con el corazón herido